Sean bienvenidas y bienvenidos al webinar El impacto del movimiento Body Positive en México, en donde se discutirá la importancia del mismo, su relevancia en las redes sociales y cómo es que es abordado desde la experiencia del activismo y la psicología. Les recordamos que este webinar será grabado para su posterior consulta en las redes sociales de CEPIS. Agradecemos la presencia de los compañeros de los medios de comunicación y de las expertas que nos acompañan el día de hoy. Les recordamos a los asistentes que en caso de tener preguntas para las expertas, las escriban en el chat y serán retomadas al finalizar el panel. En una pequeña sección dedicada a esto, asimismo también podrán hacer intervenciones prendiendo su micrófono y cámara. Les pedimos mantener por lo pronto sus micrófonos apagados durante el transcurso de la charla. Me permito leer una breve semblanza de nuestras expertas. La maestra Ivonne Airey Guerrero Ceballos es actualmente directora de los programas de psicología del CETIS Campus Mexicali. Es psicóloga egresada de la UABC y cuenta con una maestría en psicología con concentración en terapia familiar por CETIS Universidad. Tallerista, conferencista y docente a nivel licenciatura y posgrado, cuenta con 11 años de trayectoria académica en la institución. Sus áreas de interés se centran en la familia y adultos mayores. Muchas gracias, maestra. Gracias. Luisa Verde es una influencer y activista mexicana radicada en Chile. Sin querer, se convirtió en una de las primeras voces online sobre el body positive y el body neutrality, movimientos que guían a la aceptación de los cuerpos y que cada vez cobran más fuerza. Es egresada de CETIS Universidad como ingeniera en diseño gráfico digital, fashionista empedernida, fan del collage y los bullet journal. En 2021 lanzó su primer libro titulado Gorda no es un insulto. Novela que sigue la historia de un adolescente que comienza a descubrir las exigencias sociales sobre su nuevo cuerpo y se embarca en un viaje de body positive y amor propio. Muchas gracias, Luisa, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña introducción. Es el movimiento body positive o de positividad corporal. Es un movimiento psicosocial y cultural que surge como respuesta a las negativas consecuencias provocadas por los incansables estándares de belleza establecidos por la sociedad como institución. Conceptos como la operación bikini o la dieta de principios de año para bajar los kilos de Navidad son cada vez más cabucos. Y es que si durante un tiempo se machacó con la idea de un marcadísimo canon de belleza en el que se premia la delgadez y la falta de imperfecciones, poco a poco a través de las redes sociales, pero también con el boca a boca, la gente está reapropiándose de su cuerpo. Estudios realizados por el colectivo La Rebelión del Cuerpo en España indican que las mujeres pasan en promedio 3.6 horas diarias pensando en su cuerpo, mientras en el caso de los hombres es de 1.8 horas diarias. Además, sus estudios afirman que el 91% de las mujeres considera que la publicidad impacta en la construcción de la identidad. La creación del Body Positive comenzó en 1967 con una campaña contra la discriminación pública de las personas obesas y la lucha por sus derechos. Más tarde, los activistas comenzaron a pedir respeto no solo por la gente con obesidad, sino también por las personas con discapacidad, con cicatrices, quemaduras, personas transgénero, entre otros. Hoy tenemos a dos expertas que platicarán sobre este movimiento y su experiencia personal. Comencemos. Bueno, haremos una primera pregunta que me gustaría que iniciara Luisa con su participación. ¿Cuál es tu opinión sobre el movimiento Body Positive y qué impacto ha tenido en la sociedad? Hola. Bueno, para mí el Body Positive vino a reconstruir y dar oportunidad de reapropiar el espacio que ocupamos. Creo que como mujeres ya vivimos muchos estigmas, muchos limitantes de cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos y hasta qué podemos alcanzar. Pero también existe este peso que entregan los cánones sociales y los estigmas de la belleza de cómo podemos ocupar el espacio que ocupamos físicamente en el mundo. Y creo que el Body Positive viene a liberarnos un poco de eso, viene a buscar un cambio social, como se dijo con esta primera premisa. No es algo que sea solamente interno, no es algo que sea solo un beneficio para mí como persona, sino como un bien social, un cambio que se tiene que hacer sistemáticamente. Y creo que es súper importante que se entienda desde esa perspectiva para saber cómo son los cambios que podemos realizar, tanto individuales como sociedad. Creo que es súper importante el Body Positive ahora, el espacio que está tomando gracias a las redes sociales, que ha democratizado un poco más el conocimiento y la voz que tenemos como personas, sobre todo las minorías donde nos encontramos las mujeres, donde nos encontramos las personas con corporalidades grandes, ha logrado liberar mucho más esta conversación y también la existencia de los cuerpos grandes, de los cuerpos que son distintos, que salen de ese canon hegemónico de cómo se tiene que ver, sobre todo hablando de las mujeres. Las redes sociales han llegado a abrir espacios para poder hablar de eso lejos de los medios tradicionales. Y aunque las redes sociales también de repente han estado jugando un poco en contra de eso mismo, creo que es una baraja de doble filo. Pero podemos, con movimientos como este y con otros activistas que existen en el mundo, en toda Latinoamérica, en México, poder poner esta carta sobre la mesa y decirte, mira, tú estás ahora viendo estas dos opciones, cosas que antes no había. Antes era una opción la que se veía, una realidad la que se veía por los medios tradicionales y ahora las redes sociales te dan la oportunidad de poder escarbar un poquito más ante la diversidad que hay en el mundo y ante todas las otras realidades que se pueden vivir, sin importar la corporalidad que tengas y sin importar como el canon social de cómo tiene que ser la belleza o incluso este tema de las imperfecciones, que creo que es una palabra súper incorrecta porque al final no existe una imperfección en algo que es una realidad humana. Todos los detalles que tienen nuestros cuerpos, todos los pequeños diferencias que tiene el cuerpo humano son realidades, entonces no es algo que sea imperfecto. Y las redes sociales han puesto esta conversación sobre la mesa y han logrado entrar a muchas personas para decirles, tu existencia está bien, la corporalidad que tú tienes es válida y tu presencia en este mundo, el espacio que ocupas, el espacio que necesitas, está completamente válido y mereces el mismo respeto y validación que cualquier otro cuerpo que te han dicho que era como el único que lo merecía. Muchas gracias, Luisa. Entonces pasaremos sobre esta misma pregunta con la maestra Ivonne. La repito, ¿cuál es su opinión sobre el movimiento Body Positive y qué impacto ha tenido en la sociedad? Gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos. Creo que es relevante el hecho, como lo menciona Luisa, de que pensemos en los cuerpos diferentes, en que partamos de que no todos somos iguales y por ende no podemos vernos de la misma manera las mexicanas, por ejemplo, que las personas europeas, que las personas que viven más hacia el norte, ¿no? Incluso en el mismo continente americano, pues la diversidad de los cuerpos es grande. Y yo creo que cualquiera de nosotros que ha pasado por la circunstancia de querer comprarte una prenda muy bonita que viste, pero vaya, buscas tu talla y a veces, aunque la etiqueta marca que es la que corresponde, te la pones y, oh, sorpresa. Ya sea que te digas, ah, caray, pues me queda más grande o me queda más justa, porque pues es un, es un diferentes, diferentes moldes que se generan para ello, ¿no? El empezar a que figuras como Luisa, el que existan estos movimientos que señalan estas diferencias entre nuestros cuerpos y no solamente en lo que es la, las cosas que no podemos modificar demasiado, ¿no? Como la constitución física o la apariencia de nuestra piel, nos permiten hablar de conceptos más importantes como el personaje que, que, la historia del personaje de Luisa en llegar a una aceptación y a un amor propio porque definitivamente como individuos al llegar a una determinada edad hemos consumido una cantidad de mensajes muy importantes que tienen que ver con cómo nos deberíamos de ver y llegas ante el espejo, evaluas lo que los otros ven y a veces esos mensajes en definitiva no te permiten valorar otros atributos que tienes. Este peso que se le da a la apariencia física sobre tu inteligencia, tu sagacidad, tu capacidad de resolver problemas pero eres un, una X talla o tienes un, una X cantidad de kilos anulan, a veces anulan y en, vaya, el mismo individuo, la misma mujer los chicos también, el mismo hombre invalida esto, estas cualidades maravillosas que tiene porque la apariencia que el espejo me da o porque lo que las redes me dicen que debo ser o porque los otros, mi entorno, mis amigos, mi familia incluso me señala no se corresponde con esa figura ideal es muy, muy importante esto que se está, que está cobrando auge para poder validar a los individuos para poder validar que más allá de lo que físicamente somos del espacio físico comenta Luisa que ocupamos bueno, ese espacio físico está acompañado de una serie de habilidades de una serie de talentos de, de una personalidad que para, desde mi área desde mi campo de estudio pues es importante que, que validemos ¿no? Llega el adolescente a una edad vale, a la redundancia ¿no? a esta etapa de la adolescencia en la que la figura se vuelve tan la imagen física se vuelve tan importante y como, bueno, no sé cuántos aquí que nos estén escuchando sean padres de familia ¿no? a veces no nos damos cuenta desde pequeñitos estamos hablando sobre el cuerpo del otro sobre cómo se ve y criticamos, juzgamos o decimos ¿no? a veces damos por hecho nos, hacemos una prueba nos ponemos una ropa y en lugar de preguntar si nos vemos bien la, lo que decimos es me veo gorda y ya no, y ya no este o sea, el que tiene que responder ¿sí o no? este, es, es creo que que estos espacios que nos permiten reflexionar sobre nuestro cuerpo ¿cómo nos percibimos nosotros mismos antes de aceptar la percepción del otro y que nos la imponga y que nos lleve a pensar en wow mi cuerpo está mal claro justo eso que dice ¿no? de estos espacios donde nos reflejamos nos habla de un tema muy importante que es la influencia de las redes sociales entonces me gustaría seguir con esa pregunta iniciando con Luisa ¿cuál es tu opinión de por qué influye tanto en las personas lo que se dice en las redes sociales? uy es una pregunta que creo que muchos nos hacemos cuando se habla de cómo es que los medios han afectado tanto lo que vemos de nosotros pero viene mucho de lo que decía la profe Ivonne de que hemos visto tanto repetidamente este mensaje que se nos da a pensar que es lo correcto que es lo que hay que hacer que es lo que hay que aspirar me pasa mucho con este arquetipo de la mujer exitosa si se dan cuenta si nos ponemos a pensar en películas en series incluso en novelas en influencers ahora hablando de esto esta chica exitosa que logra sus sueños que viaja por el mundo y que tiene todo lo que quiere casi siempre se ve igual casi siempre tiene el mismo tipo de cuerpo casi siempre tiene el mismo color de piel casi siempre tiene hasta el mismo pelo el mismo peinado entonces de ahí viene esta esta pregunta ¿no? de por qué nos importa tanto lo que se dice por qué nos afecta tanto lo que se dice y este arquetipo que se ha construido de cómo somos yo creo que viene completamente de la naturaleza del ser humano no soy antropóloga ni socióloga ni nada al respecto pero si es real que los humanos nos vemos los unos a los otros somos tribus entonces si aprendemos que a una persona le va bien y cumple sus sueños y se ve feliz siendo así yo voy a buscar ser así yo voy a buscar verme así hacer lo mismo y intentar siempre como mimicar lo que está haciendo la otra persona para poder alcanzar ese mismo estado de felicidad o de éxito que también nos han vendido como que es lo máximo ¿no? el ser exitoso y el estar trabajando todo el tiempo son muchos mensajes que al final van afectando la percepción que tenemos de nosotros mismos y en torno a las corporalidades es esto que les digo ¿no? darse cuenta de cómo es que en todas las películas en todas las series en todos los influencers a los que se les apoya muy públicamente hombres, mujeres, jóvenes o ya adultos son muy parecidos como que si tú te pones a ver todos estos perfiles te puedes dar cuenta que casi todos tienen ciertas tallas que casi todos tienen ciertas apariencias físicas que aquí en Latinoamérica se alejan un poco ¿no? de la media de lo que es un mexicano por decirlo así y es súper impresionante ver cómo es que eso afecta a cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos porque queremos aspirar a eso entonces las redes sociales han llegado a exagerar un poco eso pero también hacemos la invitación a que eso cambie yo sé que yo salgo de lo que es un mexicano promedio ¿no? mi color de piel mi tipo de cabello y ese tipo de cosas pero al final siento que el cómo uno da el mensaje el cómo uno dice estas cosas el que uno acepte sus privilegios el que uno acepte que que es diferente de esa media ya cambia mucho la forma en la que el mensaje llega a las personas y también en apoyar ¿no? como medios o como portales de voz apoyar a otras realidades e invitar a que las personas conozcan otras realidades creo que es una oportunidad súper grande que crean las redes sociales que los medios tradicionales pues no no hicieron en su momento y que yo creo que ahora es súper importante que se haga que se haga ese cambio que se siga este patrón que está haciendo que está viendo las redes sociales donde estamos buscando que se crea una diversidad porque ya uno en su celular puede elegir completamente y perfectamente qué es lo que ve el algoritmo te conoce y sabe que darte sabe que te gusta y sabe que no y si tú sigues bajo los mismos cánones que te han enseñado y si tú sigues creyendo lo mismo que te han dicho todo el tiempo pues tu celular va a seguir mostrándote lo mismo que te ha seguido mostrando todo el tiempo pero si tú llegas a hacer esta ruptura y decir ¿por qué sigo a esta persona? ¿qué es lo que yo quiero observar? ¿qué es lo que yo quiero aprender? ¿qué es lo que yo sé que existe allá afuera? y te pones a buscar otros perfiles otras realidades otros momentos y no esperando algo a cambio sino simplemente conocer estas otras realidades es súper importante para poder entrar en este camino en este viaje que le llamo yo del body positive y entender que existen todas estas diversidades alrededor del mundo y que cada una vive la vida de una forma distinta y puede alcanzar sus sueños y puede alcanzar su nivel de éxito como lo quiera sin importar cómo se vea o el espacio que ocupe físicamente Muchísimas gracias Luisa pues continuando con esta idea que nos deja repito la pregunta maestra Ivonne ¿por qué considera que influye tanto en las personas lo que se dice en las redes sociales? Gracias Alejandra bueno a través de las redes sociales estamos en contacto con una cantidad enorme de personas con una cantidad exagerada de información y también a una validación prácticamente instantánea de nuestra imagen y a veces no neces digo subes una fotografía en alguna de tus redes o en la misma ¿no? donde se comparte tu fotografía y básicamente obtienes una validación inmediata a través de los likes ¿no? o de las interacciones que logras con esa fotografía a veces si no funciona si no lograste empezar a recibir likes a veces la quitas porque es a lo mejor no me veía tan bien como pensaba y la retiras ¿no? y buscas buscas otro ángulo le pones un filtro cosas que que me pasan ¿no? es que es una realidad es una realidad a través de la red social antes pertenecemos a épocas distintas no quiero decir que hay muchos años de diferencia pero vemos un grupo de edad que nos hemos sumado ¿no? a esto de la red y te gusta recibir la validación de oye que guapa que padre tu outfit tu cabello este porque el otro te ve y este en la vida real en la interacción diaria pues te ve tu familia o te ven tus compañeros de trabajo pero a veces no recibes así como que llegas tú con tu look así como wow vengo este llamando la atención y pues nadie te mira o sea la gente está haciendo su vida pero en la red social le dedicas un tiempo a entrar a entrar y ver nos gusta mirar ¿sí? nos gusta mirar entonces lo decía en la primera intervención Luisa ¿no? es como un un arma de dos filos que se puede utilizar tanto de una manera positiva pero también genera un impacto negativo esta esta influencia de las redes sociales porque si yo pierdo la perspectiva de que esas personas que están ahí interactuando conmigo conocen una realidad que ya la están viendo a lo mejor a través de un filtro pero en realidad no saben como como soy yo pero atribuyen cualidades a mi persona a través de lo que yo comparto en 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 cada red social ¿no? incluso pues hay toda una categorización de lo que a través de cada una de las distintas redes este incluyendo las las laborales nosotros transmitimos a los demás entonces no bueno pues que la red para la familia que la donde tiro hate o donde están este mis fans o donde está mi red mi red de mi red de contactos profesionales ¿no? y compartimos contenidos distintos para cada una de estas de estas distintas redes pero el considerar como individuo yo quien soy no pensar qué es lo que porque digo quienes se dedican a tener un perfil específico para cada una de esas redes pues está está curioso ¿no? porque hay que invertirle bastante tiempo pero lo más relevante y lo más importante es tener total claridad en yo quien soy y que elijo compartir con cada uno de los públicos a los cuales me estoy me estoy dirigiendo yo quisiera intervenir un poquito con lo que dijo la profe de que la gente atribuye cualidades solo con lo que ve a través de las redes sociales me parece súper interesante porque cuando Alejandra leyó mi semblanza dijo que sin querer yo llegué al body positive y es verdad porque yo compartía mis outfits en internet y cuando me mudé a Chile eso yo lo hago desde que estaba en la prepa desde el 2010 y cuando llegué a Chile en el 2015 la gente comenzó a llamarme blogger body positive solo porque yo tenía una corporalidad grande y compartía mis outfits cuando yo no estaba ni ahí con el tema no sabía nada no tenía ningún foco de eso yo solo quería eso likes y que me dijeran que mi outfit estaba cool y claro así fue como yo empecé a entrar en ese tema porque fue algo que me empezaron a orillar solamente por cómo veían una foto de mí y es súper es súper fuerte eso cómo es que la gente simplemente a través de una imagen atribuye algo que tú no estás ni pensando cercamente en eso y bueno claro ahora yo hablo de eso y es parte de mi vida pero sí fue un cambio al que yo me resistí por varios años porque se me hacía muy violento que me obligaran a hablar de un tema solamente por existir de esa forma y porque asumían algo de mí y solo por cómo me veía a través de una imagen y curioso que lo menciona Luisa el cómo simplemente porque me gusta cómo me veo me gusta mi atuendo que escogí voy a subir mi foto pero sin pretender algo más partiendo de me gusta cómo soy y a veces cuando aceptamos y decimos me gusta cómo soy pero esa imagen no se corresponde con las corporalidades diferentes es así como que ¿por qué sonríes tanto? ¿por qué crees que te ves tan guapa? perdón me veo estoy entonces es esta validación que nos damos nosotros mismos y que bueno luego se suma a la validación de otros de decir wow sí es cierto es que mira la mujer su pelo está muy padre su cabello y ya esas atribuciones que nos da el otro digo para ti eran no era como que el otro te las atribuyó pero ya fue así como que ah no pues ella es una influencer ya te suben a ese nivel y bueno mira mira todo lo que se ha generado de entonces para acá excelente muchísimas gracias por esta reflexión conjunta que nos dan y creo que dan en un punto muy importante que nos gustaría explorar un poco más amplio sobre cómo es que las personas perciben y qué críticas se generan con relación al movimiento body positive entonces la pregunta sería y le pediría nuevamente a Luisa si podemos iniciar una de las críticas que se ha recibido sobre este movimiento es que promueve los malos hábitos alimenticios o la obesidad cuál es tu opinión al respecto yo aquí me prendo yo aquí me pongo intensa porque se me hace bueno comenzando con que son dos cosas distintas ya lo hemos dicho varias veces el body positive es un movimiento social y aparte que yo no ando vendiendo yo ni nadie que hable de body positive o que yo sepa anda vendiendo pastillitas para subir tres kilos para el matrimonio del sábado ni anda vendiéndote la dieta de quince días para que subas diez kilos para la navidad como que no no existe eso entonces comparar el body positive con la cultura de la dieta que es su contraparte no tiene nada que ver porque el body positive habla de una de una reconstrucción del sistema de cómo vemos las corporalidades no de cómo uno tiene que existir entonces este estigma que hay detrás del sobrepeso de la obesidad del IMC creo que se llama en español este índice índice de masa corporal claro que ya es completamente obsoleto o sea ese índice lo hizo un hombre europeo delgado bajo mujeres delgadas hace no sé cuántos años y lo hizo así como con un estudio creo que eran como veinticinco personas y todo el mundo le hizo caso solo porque era un hombre blanco hétero y listo y como que el resto del mundo nos obligaron a creer en eso creo que es súper importante actualizar lo que hay en la medicina o sea la medicina se ha ido constantemente actualizando han habido constantemente sacando nuevos estudios sobre el cuerpo hace poco yo estaba leyendo unas pruebas que están haciendo bajo un concepto que se llama la paradoja del sobrepeso porque no le quieren llamar como error entonces dicen que es una paradoja que están muy confundidos porque han habido resultados donde personas con sobrepeso han sobrevivido más a ataques cardíacos a cáncer porque tienen reservas de energía contrario a cuerpos que tienen un IMST correcto supuestamente esta tabla que no han podido contra estas enfermedades porque sus reservas de energía son súper pocas y también hace unos días se lanzó un comunicado en el Journal Nature of Medicine donde se está hablando de dejar de estigmatizar a los cuerpos gordos y lo que nosotros estamos pidiendo no es como no sé cómo decirlo lo que el body positive pide es respeto eso es es solamente respeto ante la existencia de los cuerpos gordos si yo estoy enferma si yo me voy a morir todos nos vamos a morir para empezar entonces no sé por qué les preocupa tanto y lo otro es que si yo estoy enferma yo igual soy merecedora de respeto de espacio de ropa o sea no puedo andar desnuda por la calle creo que eso les molestaría más entonces denme ropa que me quede denme sillas donde yo pueda caber y denme el espacio para existir aunque esté enfermo ¿qué pasa? es como que yo nunca he visto que haya gente que le niegue la existencia le niegue la felicidad a personas que tienen cáncer o a personas que no que les falta algún órgano interno y yo creo que lo que más molesta en temas del body positive es ver a personas gordas existir felices porque hay un estigma ante cómo una persona gorda tiene que ser y yo lo he notado en mis redes sociales cuando yo hago mis publicaciones de gorda sufrida les digo yo cuando cuento el sufrimiento que es existir una corporalidad grande la respuesta es mucho mejor a cuando yo cuento algo de mi existencia sin tener que destacar mi corporalidad entonces es un estigma que hay por muchos lados en el mundo pero que la medicina ha ido dándole también porque no se ha respetado la existencia de esas corporalidades y se siguen creyendo en prácticas obsoletas que tienen muchos años que poco a poco han ido avanzando y han ido sacando más ¿cómo se dice? estudios o resultados de cómo es que es simplemente esto un estigma ante el cuerpo gordo muchísimas gracias Luisa sí totalmente esta idea es muy amplia y nos gustaría que también la maestra nos dé su opinión sobre esto ¿no? cómo es que se vinculan los hábitos alimenticios y la obesidad junto con el movimiento moriposil sí Ana escuchaba a Luisa y pensaba en mi propia en mi propia historia de dietas de frustración de decir ya estoy harta ya y curiosamente lo voy a decir desde la parte personal ¿no? cuando llegas a cuando dejas de pelearte y estar enojada porque nunca vas a pesar 45 kilos y no quiero porque entonces implicaría que estaría enferma definitivamente y no este el sentirte bien y el sentirte cómodo en el cuerpo que tienes sin sin caer en el no cuidado del cuerpo que tengo porque es el único que tengo entonces es importante alimentarnos bien quienes tienen alguna rutina de ejercicio pues realizarla quienes tienen resalto o pensar ¿no? ok sé que tengo que llego a una edad porque también la edad es un factor que muchas veces yo trabajo lo mencioné ahora ¿no? este un acercamiento hacia los adultos mayores y como también es un grupo que llega a ser percibido como los viejos estos ya no este y cuando tú te sientes cómodo en el cuerpo con el que diario vives hay un cambio físico lo manifiestas así cuando vives incómodo el cuerpo que tú tengas ¿no? la talla que tú seas a mí a veces este voy a decirlo así lo voy a confesar aquí en confianza ¿no? cuando ves a un chico o una chica que tiene este un cuerpo armonioso digamos de acuerdo a los estereotipos de belleza pero ves esa persona y no la ves feliz entonces sabes que no basta con tener un cuerpo bonito un cuerpo tradicional un cuerpo bello ¿no? hay muchas más cosas que hacer y a veces pareciera resultar como chocante que una persona que pesa más que tiene un cuerpo más grande brille sea feliz esté contento esté cómodo por la vida con sus 80 kilos con sus 100 kilos te deslices tranquilamente por la vida hay un hay un hay un dicho por ahí este que se usa mucho ¿no? cuando quieres hacer las cosas y te quieres aventar seguramente todos lo han escuchado que dicen lánzate como gorda en tobogán te estás divirtiendo vas con un objetivo y a toda velocidad curiosamente o sea se lanzó como gorda en tobogán voy qué padre qué padre poder hacer esto sin sin nuevamente teniendo cuidado todos tenemos que tener cuidado de nuestro cuerpo porque es el único que tenemos yo yo cuando hablo con los más jóvenes en este centrándome en el tema del envejecimiento ¿no? cómo quieres qué viejo quieres ser entonces hay que empezar a cuidarnos desde ya incluso ¿no? a veces hay quienes nunca hemos hecho ejercicio este y hay adultos mayores que a los 70 años empiezan a hacer alguna actividad física y destacan y corren y se tiran del paracaídas o sea no pensemos que hay un límite o que hay una única forma establecida en que las cosas estén bien cada uno de nosotros vamos construyendo esta identidad de quien soy y a lo mejor quien soy hoy va a ser distinto del que fui y del que seré pero si lo vivo y lo acepto lo asumo y con esa satisfacción de mi persona lo vivo créeme que creo que tendríamos un mejor lugar para estar todos dentro de este tema Luisa adelante por favor yo quería dar un ejemplo rápido del tema del estigma de los hábitos alimenticios con el ser gordo yo creo que todos tenemos ese amigo o amiga que come y come y come y come y nunca engorda y todos le decimos como maldita te tengo envidia y no sé qué tanto y nunca engorda ¿por qué creemos que todos los gordos son gordos solo porque comen? puede que yo me mate de hambre y siga siendo gorda entonces creo que esa es como una comparativa muy clara que podemos tener de cómo tenemos amigas que incluso batallan para subir de peso que son bailarinas o deportistas y les cuesta un mundo para el otro lado podría pasar lo mismo ¿no? digo yo exactamente las diferencias que tenemos en los cuerpos y nuestra biología continuamos con otra pregunta que nos gustaría que ampliaran también iniciando una vez una vez más con Luisa ¿cómo visualizan que será el futuro de este movimiento continuará o solo es un tema de moda? uy yo espero que continúe por lo menos desde mi punto en esta existencia del mundo voy a intentar que continúe el cambio yo creo que es lento o sea por ahora claro es un tema de moda es un tema que está en boga porque es algo que está rompiendo mucho está como disruptiendo la realidad y el status quo pero creo que sí puede que llegue a un punto de hartazgo y con la inmediatez de las redes sociales con lo rápido que se mueve todo ahora yo creo que ese punto está llegando un poco más rápido de lo que se esperaba como que ya hay mucha gente que está así como ay el body positive ay pusieron a una gorda nomás para ser inclusivos pero no les creo nada entonces de ahí yo creo que ya el siguiente movimiento el siguiente punto que tiene que tomar el body positive es poder comenzar a entrar a hacer cambios sistemáticos por ejemplo lo que comentaba en un comienzo la profesora Ivonne de que tú vas a una tienda y te queda tú ves tu talla y te queda o no te queda y te queda grande y en una talla te queda bien o en una talla te queda mal ese tipo de cosas son sistemáticas es a lo que nos referimos por ejemplo en Argentina ya se está trabajando la ley de tallas donde el país va a va a ¿cómo se dice? va a asegurarse de que todas las tallas de todas las tiendas de todas las producciones locales sean la misma entonces que tú vayas a todas las tiendas parece que Luisa tiene un poco de problemas con su conexión entonces podremos si puede por favor maestra Ivonne retomar esta pregunta es ¿cómo visualizan que será el futuro de este movimiento? ¿si continuará o solo es un tema de moda? como lo estaba comentando Luisa por un lado sí está de repente la inmediatez de los temas la fugacidad ahorita recordaba creo que fue el año pasado una modelo de talla grande que salió con un vestido uno de florecitas o como fresitas no sé cerecitas y que la criticaron mucho por su apariencia y a la semana salió una modelo talla cero con el mismo vestido y fue así como que wow un boom por el vestido a una la dijeron que estaba mal vestida a la modelo no sé el nombre sí sé que es una persona una modelo famosa muy hermosa ella y la criticaron por estar mal vestida y a la modelo talla cero con el mismo vestido que habían juzgado ridículo pues dijeron no wow este maravillosa si en algún punto hay ciertos temas que se vuelven este están no en la en la marquesina a lo mejor es un tema un nombre anacrónico verdad que algunos ni siquiera han visto una marquesina en los reflectores pero también creo que hay temas que son cíclicos no y que y que dependiendo de la figura que enarbole de ciertos temas se retoma yo parto de lo que como cada cada individuo tiene que hacer en función a su a su cuerpo aceptar quién es y y a pensar en más allá de lo de lo que me dicen cómo me siento bien y cómo sé que estoy sano ¿no? cómo cómo soy saludable ahorita que decía Luisa de la amiga gorda que perdón de la amiga flaca que no come que come y no engorda muchas veces estamos por hecho de que están sanos y nada tienen las arterias todas tapadas este por eso mismo que que comen 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 no engordan y bueno como no nadie les dice ve al doctor para ver si estás mal como si te dicen cuando tienes sobrepeso este y lo primero que llegas al médico es que te paran la báscula y te hacen sentir como avergonzado por existir porque porque tu índice de masa corporal no es el que se corresponde este tendrás que medir dos metros de acuerdo a tu peso este sí creo que es algo que que como individuos nos toca asumir ¿no? este como padres de familia como madres de familia en cuanto a a lo que vamos mostrando a nuestros hijos acerca de su propia apariencia y de no centrarse en cómo me veo sino en cómo me siento cómo me siento por dentro en este cuerpo que que estoy utilizando cada día ¿no? entonces sí si bien pudiéramos llegar a un punto en el que sea este vaya un tema del que se hable menos sí creo que que a través de las diferentes figuras que van surgiendo se va retomando se irá retomando cíclicamente ¿no? lo más importante creo es en la función que realizan los invitados que tenemos por acá en resaltar el cómo te sientes más allá del cómo te ves justo esto que menciona maestra nos gustaría si pudiera abordar desde el aspecto psicológico ¿cómo es que se puede hacer un reforzamiento de la autoestima tanto de jóvenes como de adultos? mira la autoestima es algo que vamos construyendo desde pequeñitos sí este como padres de familia a veces no nos damos cuenta o educadores ¿no? como adultos convives con un pequeño no nos damos cuenta cómo nuestras palabras van centradas en cómo nos vemos más allá de los atributos que tienes de tus cualidades personales y ya vamos generando información acerca de ah mira es que te ves más bonita así te ves más guapo de esta manera mira que este o señalas el cuerpo de alguien más mira que guapo que guapa que atractivo o a veces este ves un cuerpo gordo un cuerpo obeso y dices o este sobre nuestro propio cuerpo ¿no? como como madres este padres de familia te criticas frente al espejo y aunque no se lo digas ay me voy a criticar porque me veo no me siento cómoda me veo gorda me veo mal pero al externarlo pues alguien te está escuchando ¿no? entonces desde cómo hablamos de nosotros como individuos hay gente que nos está escuchando ¿no? están tus hijos que te están escuchando están tus sobrinos que te están escuchando a lo mejor están tus alumnos que toman ese mensaje de ti y se centran en ok pues entonces si importa demasiado como me veo el pensar en que la autoestima también implica en respetarnos cuando yo critico mi cuerpo cuando yo critico mi color de piel del que no puedo hacer nada cuando yo critico mi estatura cuando llega un punto en el que pues ya no pasaste del 1.60 o ya no pasaste del 1.50 no puedes hacer nada pero constantemente lo estás criticando estás faltándote al respeto porque no puedes no puedes modificar digo puedes ponerte las plataformas que quieras ¿no? los zapatos más altos que quieras pero no puedes modificar tu estatura no puedes modificar tu color de piel la constitución física que tienes pues a lo mejor si tuviste este metabolismo donde puedes comer lo que sea y no vas a engordar pero a lo mejor a veces pues hay gente que no necesariamente está así o hay gente que pesamos una determinada cantidad de kilos y así es pero el cómo vivo yo este proceso de reconocerme qué habilidades tengo con los niños con los jóvenes es importante el reconocer sus habilidades sus capacidades recuerdo ahorita el caso de una bailarina de talla grande que ha generado así como un algo disruptivo porque la imagen que tenemos por siglos ya no años siglos sobre las bailarinas es que tienen un cuerpo así como etéreo como si fuera una pluma como si flotaran en el viento y esta imagen de esta chica de talla grande que es bailarina y que flota en el viento con su con su danza pues visualmente no encaja o sea no encaja con esa idea que hemos tenido por tanto tiempo pero la chica baila entonces es una bailarina y es buena en lo que hace entonces es centrarnos en nuestras habilidades nuestras capacidades el reconocer que que nuestro cuerpo bueno es el instrumento a través del cual nosotros transitamos por la vida y a través del cual nuestras capacidades nuestras habilidades nuestra inteligencia se demuestra ¿no? y creo que la parte más relevante es que es lo que nos permite vincularnos y relacionarnos relacionarnos con los demás que el otro no perciba un cuerpo gordo un cuerpo flaco un cuerpo alto sino a esa persona con la que me siento cómodo con lo que me siento a gusto con la que puedo estar y ser yo muchísimas gracias maestra por esta por esta reflexión tan importante pues también agradecemos a nuestras expertas por su participación el día de hoy Luisa se estará incorporando tengo un pequeño problema técnico pero vamos a dar paso a una breve sección de preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación pueden hacernos llegar sus preguntas por el chat o pueden solicitar el uso de la voz y de la cámara también entonces les daríamos este espacio para que nos puedan hacer llegar sus preguntas o quien guste puede abrir el micrófono hola buen día Ernesto Ríos de Mente Informativo pido la palabra si es posible adelante Ernesto muchas gracias gracias al contrario pues primero el agradecimiento a las ponentes a la moderadora por conducir de manera muy pertinente el ejercicio y pues agradecer el conocimiento la ruta los datos que ponen sobre la mesa si me permiten yo me iría sobre algunos apuntes que se tienen se hablaron de estereotipos se habló de percepción perdón se habló de aceptación en algún punto se habló de salud se habló de influencers sin embargo lo que la pregunta la pregunta retórica que me gustaría poner sobre la mesa es lo que está a lo que estamos llegando ahorita que son las redes sociales y como están transformando nuestra percepción lo comentaba la maestra Ivonne Guerrero antes no teníamos tanto tanto escaparate tantos reflectores ahorita necesitamos esta generación como bien comenta necesita esta aceptación de quien de quien sea puede ser ya no nada más es de papá mamá los adultos es de todos los que tengo en mis redes sociales necesito necesitan esa aceptación creo que los que estamos en los 30 y 40 no la necesitamos tanto porque la manejábamos de otra forma pero las nuevas generaciones si están lidiando con eso y a donde quiero llegar es particularmente a este punto de que todo cambio en algún momento implica una responsabilidad personal y en este sentido lo que quiero poner sobre la mesa es que ya no ya no estamos siendo tan comprometidos ya fácilmente nos desalentamos ya no tenemos esas convicciones tan fuertes tan firmes esa determinación para lograr lo que para conseguir lo que nos nos proponemos puede ser que sí pero ya no tanto vamos ya ya no tan tan fuerte perdón al punto donde sí quiero llegar es lo que lo que está haciendo precisamente quien está entendiendo esto que está sucediendo en los seres humanos y hablo específicamente de las redes sociales meta le está apostando a ser como tú quieres pero ya no en lo físico en lo virtual puede ser como tú quieres corvo flaco como tú te imagines no tienes que hacer absolutamente nada más que diseña tu avatar ponle las características que tú quieres sé como tú quieras ser te puedes ver como tú vamos si quieres qué quieres ser un exitoso empresario conviértete en un exitoso empresario qué quieres ser modelo con tales características puede serlo aquí en este en este mundo en este universo paralelo entonces esa es a donde yo quisiera llegar y ponerlo como nos compartiera su interpretación lo que tengo presente es que las personas que están entendiendo el rumbo que está tomando el ser humano y que adicionalmente pueden influir tanto en la economía como en la percepción están encontrando una área de oportunidad enorme no quiero decir caldo de cultivo pero sí una área de oportunidad enorme para capitalizar esta situación y hacerla rentable yo pondría perdón yo pondría sobre la mesa esa dicotomía cuerpo físico contra estar saludable hasta ahí mi comentario y gracias por sus opiniones al respecto muchísimas gracias Ernesto Luisa si nos pudieras comentar un poco sobre lo que está planteando Ernesto hola Ernesto gracias por tu comentario bueno yo creo que el tema de las convicciones y las cosas que queremos lograr siguen estando igual de fuertes porque incluso estamos en un mundo mucho más competitivo pero quizás son distintas a las de las generaciones anteriores por mi parte yo tengo metas completamente distintas a las que tenían mis padres mis abuelos y creo que es un tema generacional también de que ya no vemos el mundo de la misma forma por lo mismo porque las redes sociales nos han acercado a darnos cuenta que existen un montón de caminos distintos y el tema del cuerpo y la salud bueno ya lo hablamos de que existe un estigma súper grande que asume que los cuerpos gordos o que los cuerpos grandes son enfermos cuando no es así los cuerpos delgados también se mueren los cuerpos delgados también sufren ataques al corazón también tienen problemas de salud e incluso se habla mucho de que la gordofobia mata y la gordofobia mata no porque los cuerpos gordos se mueran sino porque los cuerpos delgados no van al médico porque asumen que por estar delgados no hay nada malo en ello entonces creo que ahí estar jugando con estas palabras y estar hablándolo así sin tener una base médica para decir que una persona no está cuidando su salud simplemente por cómo se ve creo que ni siquiera un médico puede hacer eso tú cuando vas al doctor y algún médico te ve y te dice que a mí me ha pasado y da al ginecólogo y me dice no usted está muy gorda tiene que bajar de peso y después le hago el papá Nicolau eso es violencia eso es un estigma y eso es algo que no puede pasar y lo mismo pasa con los cuerpos delgados que uno se ve al espejo se ve delgado y dice no si yo me han dicho en las películas en las series y en los comerciales que yo estoy súper bien pues así me quedo y no voy al médico entonces yo creo que hay que hablar ahí un poco más del tema del estigma que hay en la medicina contra los cuerpos gordos y cómo es que eso se ha traspasado a la sociedad Muchísimas gracias Luisa continuamos con otra intervención de Lucy Lucy E. Miguel Milleda adelante Lucy Hola muy buenos días gracias por el espacio y pues gracias a las ponentes yo quisiera preguntar justamente ahorita que el compañero tocó este tema que creo que también hay que tomar en cuenta en dónde está impactando el movimiento de positividad corporal entonces mi pregunta es si se ha observado si a nivel en México o a nivel en Latinoamérica este movimiento ha impactado en otras esferas por ejemplo políticas públicas investigaciones científicas salud pública educación justamente esto que dice Luisa de la forma en que los especialistas en medicina hacen nutrición en ginecología etcétera en cualquiera también justamente están cambiando la forma en que practican el acercamiento con las y con los pacientes a partir de este movimiento corporal a partir de ese movimiento de positividad corporal porque si bien se habla mucho de que de que es lo que observamos en redes y que todo y que todo se ciñe pareciera como solo al aspecto físico en realidad detrás de ese movimiento hay muchas personas que están trabajando para que impacte justamente en estas en esas en estas esferas entonces cuáles son los impactos que se han observado y cuáles seguirían siendo los retos en esos diferentes aspectos no tomando en cuenta por ejemplo el caso que sucedió en Amazon cuando quería el algoritmo reconocer algún en alguna persona y tenía justo estereotipos también muy específicos de personas limpiando de que de que una mujer por ejemplo es más propensa a pedir una escoba por ejemplo no un hombre es más propensa a pedir un martillo y el hecho de que haya justamente estos movimientos hace que páginas como Amazon haya quitado ciertos algoritmos de ese tipo y que también por ejemplo en Instagram se ve no se ha hablado mucho de que estos filtros que existen en Instagram por ejemplo aclaran más la piel o te hacen como la piel el rostro más fino entonces también creo que el movimiento de positividad corporal tiene que ir o sea va más bien enfocado a eso entonces bueno repito la pregunta sería en qué esfera se está impactando y si se ha observado que sí se ha logrado algo sobre todo a nivel Latinoamérica muy bien pido si podemos iniciar con la participación del maestro Ivonne y posteriormente de Luisa y continuaremos brevemente para continuar con alguna otra participación de los medios gracias gracias yo creo que como todos como todo tipo de cambios es importante vaya la visibilización de las problemáticas les hacía mención acerca del tema de adultos mayores con el que estoy muy relacionada y cómo es importante que pensemos en las necesidades para atender no solamente en el futuro sino en el presente y aquí creo que bueno Luisa ya dará también su perspectiva al respecto pero creo que sí como mexicanos nos hace falta bastante en relación a ello como sociedad porque tendemos a criticarnos mucho este malinchismo que saben que está muy muy presente está yo he platicado con personas de otros de otros países latinoamericanos y señalan cómo los mexicanos somos cómo discriminamos al que es distinto a nosotros y eso lo hacemos con entre las mismas regiones México es muy grande este y las diferencias corporales de color de piel en el país pues es enorme entonces cómo hay una este desafortunadamente esta falta de aceptación de los distintos mexicanos que somos incluyendo toda la diversidad étnica que tenemos y creo que hace falta en cuanto a lo a la política pública creo que sí haría falta el considerar estos aspectos yo no podría elaborar una respuesta en función a cómo desde la parte médica hay una percepción sobre ello yo como psicóloga sí tiendo en mi quehacer y en mi formación con los estudiantes sobre todo pues al reconocer las diferencias que tenemos y centrarnos en el reconocimiento de quiénes somos y de aprender a discernir entre la realidad de quién soy y lo que es en este caso la virtualidad el mundo virtual que creo que también es muy importante para el desarrollo de las nuevas generaciones hacia dónde van y que puedan reconocer este vaya que sepan que a veces vemos las cosas a través de un filtro un filtro virtual y a veces se nos olvida que lo que estamos viendo ya pasó por un filtro más allá de la perspectiva personal eso ya está lo estamos viendo a través de un filtro claro Luisa antes de continuar no sé si nos podrías ya que tuviste que retirarte hacer una pequeña introducción de tu obra de lo que de tu novela y cómo es que te introduciste a la misma por favor claro sí bueno creo que esta es una respuesta bastante clara de los cambios que han habido socialmente hace 20 años yo creo que hubiera sido mucho más difícil lanzar un libro con un título que diga así como gorda en palabras mayúsculas en letras mayúsculas perdón y que hable de estos temas a mí la editorial me contactó precisamente buscando que yo contara algo del tema de body positive ahí ya fue decisión mía hacer una novela y que fuera este tipo de literatura que personalmente como lectora me adentra más a las historias cuando son novelas y quise narrar esta realidad de lo que es crecer y ser adolescente y darte cuenta de cómo es que todo el mundo va tirando en tu contra cómo es que tu cuerpo nunca es suficiente y cómo es que el cuerpo de nadie es suficiente entonces también pelear un poco con la gordofueba internalizada de tú misma pensar que no eres suficiente porque te ha caído tan claro ese mensaje que ni siquiera tú misma te puedes dar la oportunidad de ver más allá de tu corporalidad y de pensar que eres capaz de hacer las cosas a pesar o sobre como te veas y los cambios que yo he visto en la sociedad bueno primero esto en Latinoamérica ya hay varios varios libros con estas temáticas en México sé que está el de otra chica yucateca que se llama Sasil que también habla de estos temas en Chile hay otros hay varios también de feminismo que al final el body positive es parte del movimiento feminista y lo que se hablaba al comienzo con la respuesta de la profe Ivonne deja súper claro que la gordofobia viene también desde el racismo desde esta creencia de que el cuerpo hegemónico europeo blanco alto delgado es a lo que hay que aspirar y creo que es súper importante que podamos ir cambiando eso hay varios resultados de encuestas que hace por ejemplo la rebelión del cuerpo que es un movimiento súper bueno que nació en Chile si no me equivoco que ahí con Edra Ugarte hacen estos estudios para ir viendo año con año cómo es que ha ido mejorando la perspectiva o cómo es que ha ido mejorando la perspectiva del cuerpo de las mujeres y hay un resultado que me compartieron aquí ustedes mismos que dice que la Asociación Americana de Psicología dice que las mujeres hoy aceptan su cuerpo un 3,3% mejor que hace 30 años que un 3,3% pues parece nada pero yo creo que vale por mucho pensar en la lucha que se está haciendo para que esto suceda y también la declaración que les comenté hace un momento es declaración de consenso para poner fin al sesgo de peso y estigma de peso declarado por el Journal of Nature Medicine que también son cosas que han ido cambiándose ya más sistemáticamente el tema de la ley de tallas que se proclamó en Argentina también es súper importante y es un cambio súper grande que todos estos cambios todas estas nuevas perspectivas pues son parte del movimiento body positive del movimiento feminista y que se ha ido dando gracias a las redes sociales Muchísimas gracias Luisa y bueno vamos cerrando ya este webinar muy interesante y les recordamos a las personas de los medios de comunicación que desean tener un uno a uno con nuestras expositoras les pusimos nuestros correos de contacto aquí en el chat para que puedan mandarnos un correo y nosotros poder hacer esta cita pues agradecemos la asistencia de los compañeros de los medios de comunicación y la participación de nuestras expertas la maestra Ivonne Guerrero y la activista e influencer Luisa Verde en el webinar el impacto del movimiento body positive en México muchísimas gracias por estar con nosotros y la activa y la activa de los medios de comunicación Gracias.